¿Cómo verías la liga portuguesa comparada con la de México? En cuanto a nivel de fútbol, de competencia, en el lenglón físico, la intensidad con la que se juega, etc. Sobre todo porque ahí juegan cuatro mexicanos, bueno, además de Jiménez, juegan los del Porto, los tres, porque ya la Junta se fue. ¿Juegan más mexicanos en el Benfica que en el Gallados? Bueno, juegan cuatro en Porto. Sí, juegan más mexicanos en el Porto. Quedó votando ahí, yo soy un centro delantero, ya sabes. No, creo que, como decía, el fútbol mexicano es muy competitivo. Pero cualquiera puede ganar el torneo, entonces, y esa es la diferencia de la liga portuguesa. Son tres equipos y siempre los últimos cinco años la ganó el Benfica en el torneo. ¿Y el nivel de juego en general? Y el nivel de juego es bueno, es bueno, pero me quedo con la liga mexicana. Ahora, Rogelio, si tú pones al Monterrey como está en este momento, y lo pones a competir en la liga portuguesa, ¿está al nivel del Benfica, del Porto y del Sporting? Sí, sin ninguna duda. Compite por ganar la liga. Oye, el Porto va a jugar la próxima semana con Liverpool en la Champions, ¿eh? Sí, es un partido difícil. ¿Un partido dificilísimo? Sí, la verdad es que eso es lo que tiene linda la Champions, ¿no? Tendré esos partidos difíciles donde puedes ver a la altura que está tu equipo.